Otra enorme leyenda que se nos va. Gracias Sol, por querer tanto a tu Valencia. Dentro del campo nos quedamos con tu competitividad. Yo me siento realmente contento, feliz, del cariño y el afecto que la gente tiene conmigo. Nunca podré olvidar a este equipo, nunca podré olvidar a Valencia Ciudad y a la gente de aquí. Fuera, con tu simpatía y don de gentes. El Loki de todos. Descansa amigo, te lo has ganado. Te queremos, amún siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!